¡Únete a la familia Kids Hut! ¡Nunca digas una mentira! Aquí está mi pintura de uñas roja favorita. Esta irá perfecta con mi outfit. Me ducharé primero y me prepararé. ¡Guau! ¡Este color es tan hermoso! ¡Voy a pintar una manzana hoy con esto! Mis amigos se alegrarán mucho de ver mi cuadro. Estaba justo aquí. ¿Dónde está? ¿Cómo puedo extraviar mi pintura de uñas favorita? ¿Tofu? ¿Has visto mi pintura de uñas roja? No la encuentro. La guardé en mi cama. No. ¿De qué hablas? Estaba en la sala completando mi tarea de arte. No tengo ni idea de tu pintura de uñas. Ya que me mintió, le daré una lección. ¿Dónde está mi cuadro? ¿Cómo se lo enseñaré a mis amigos y profesores? Tal vez Dios me castigó por robar la pintura de uñas de tía. Pobre Tofu. No sabía que mintió y me lastimó por su alegría. ¿Puedo entrar? Quiero darte algo. Sí, por favor. Pasa. ¿Qué es? Lo siento. Tomé tu pintura de uñas mientras estabas en la ducha. La verdad es que el color me pareció muy bonito. Y quería pintar una manzana roja para mis deberes con eso. Lo supe cuando vi la pintura de uñas roja en el salón. Me quedé callada porque quería que te dieras cuenta de tu error y por eso te quité el cuadro. Me alegra que entiendas que me rompió el corazón, ya que era mi pintura de uñas favorita. Si alguna vez quieres pedir prestado algo a alguien, siempre debes pedir permiso primero. Así son los buenos modales. Siempre dirás, ¿me prestas tus cosas, por favor? Si la persona dice que sí, puedes tomarlas. Comprendí mi error cuando mi cuadro desapareció. Siempre pediré permiso, tía, antes de pedir prestado nada a nadie. Por favor, perdóname. Está bien, Tofu. Eres un buen chico. Y entiendes las cosas rápido. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Heart. Suscríbete aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!